Si cuando estudié informática me hubiesen dicho que el 90% de mi trabajo iba a ser arreglar los computadores de mis amigos, me hubiese dedicado a la veterinaria. Pero no pasa nada. Yo te quiero. Y por eso te digo que no te preocupes de tu internet. Solo cambian de nombre, pero nada más. Mismo servicio, mismo precio.